muy buenas a todos vamos a hacer un unboxing un desempaquetado del aparato que vamos a montar y que el otro día os empecé a enseñar ahí las instalación vamos a ver qué hay por aquí mirad lo que ha llegado un policharger con su cable a ver si se ve, hay un tipo 2 ojalá poder enchufar aquí un meneques y aquí está la cajita se la ve robusta, habrá que abrirla esto serán las pinzas, aquí están, estas son las pinzas amperométricas que van para controlar lleva dos, ya os explicaré, este modelo es el modelo que permite una gestión de la red y la solar existen dos modelos después de dar mucha guerra y hablar mucho con Joseba CEO de policharger al final nos decimos por la acción solar, esta es la otra entonces lleva una para conectar a la red y otra para conectar a la línea de la solar aquí hay dos datos y vamos a probar a ver cómo se instala y todo esto, pero de momento aquí abrimos este es un soporte esto es para para cargar el cable, colgarle este ahí bien, veis y este para conectar los cables vale para poder poner el cable aquí vale toma la pared se aprieta aquí chuchu ya está ya está ya está ya veis le hemos dado muchas vueltas sobre qué equipo hacer y cómo hacer y cómo hacer y al final lo hemos decidido por esta opción tenemos algunas bueno no dudas pero sí a ver cómo lo montamos dentro de nuestra instalación porque éste está pensado para inyección cero principalmente vale cuando tienes una instalación inyección cero la instalación es muy clara y muy evidente el equipo gestiona en función de la configuración que le pongas pues todo lo que va a coger de tu excedente solar y todo lo que quieres que coja de la red y que pasa pues que en el caso de tener baterías la red es la batería entonces hay que tener un poco más de control y hay que ver cómo lo montamos para que el aprovechamiento también sea el esperado pero entra en juego algo tan importante como la batería que te puedes comer la batería así que esto es lo que os quería enseñar con él el desempaquetado del equipo y ya le veremos por dentro y le vemos montado y por supuesto luego le probamos y vemos como a todo vale así que aquí queda el tocho nada más venga saludos nada más venga saludos nada más venga saludos y y y y y y